Estamos en un video de Ryan McQueen Kart 3 Y vamos a acelerar Vamos a pasar por aquí Vamos a pasar por aquí Por aquí Vamos 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 por aquí Por aquí Vamos 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 por aquí y ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado, gente! ¡Suscríbete! 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 ¡Amos! 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 ¡Mucho! suscríbete hay que pescar vamos y luego esta podes ir malo bien y después de nuevo y después de nuevo vamos no, las metitas no, las metitas no, 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 no yo te le dio el palito chabas, ¿qué es eso? eso es un oso mío vamos, allá chandito, ¿qué estuve? no, no, eso no Vamos, pues bueno, si no es el balón, es el mío. Uy, para que no vea la gente, que es un montón. Entonces vamos a colocar así, un poco. Así con paleritos. Con paleritos. Vamos, así con paleritos. Vamos a colocar paleritos. Estamos muy bien, 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 vamos a hacer un poquito de la ciudad. Y hasta luego.